De Teremundate, de Teremundate, de Teremundate ¡Rombo, lega! ¡Va pa' allá, va pa' allá, va pa' allá, va pa' allá! ¡Te compro! ¿No te respetas que llegó el colega? ¿Qué tiene el que no tenga yo? Yo te compro, ¿no te respetas que llegó el colega? Y en los barrios me conocen como la etiqueta negra ¡Ay, pero eso sí está rico, mi amor! ¡Ay, tú te imaginas haciendo el amor! Cuando yo me le pegué el maniquí aquí, como que sentí algo caliente ¡Ay, Dios mío, cuánto fuego! Lo mismo no se puede decir de esta, porque esa sí es fría ¡Esa sí es fría! ¡Ay, yo quiero enviar un saludo! ¿A quién? ¿Con mucho cariño? ¿A quién? ¿Al chofer de Gómez Díaz? No me diga el fuerte ¿Sí, a Santana? Que lo sepa el pueblo, Santana era pájaro, pero ya se retiró One, two, three Pa' mí, qué toca, pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí, que tú estás loca, pa' mí, pa' mí No sé si pa' este, no sé si pa' aquel, pero pa' mí que tú estás loca ¡Guay! ¡Ay, mira quién está ahí! ¿Quién? Franklin Baloy, el artista Ese pájaro Se habla con un porchito pegadito El que se desnuda Franklin Baloy se desnuda Ay, mi amor, si tú hubieras visto a ese hombre ¿Pero cómo va así? Ay, pero ese hombre es un stripper No ¿Dónde? Cuando yo le dije a ver, me dijo, ven a ver Ay, qué rica, mi amor Ay, que me dolió ahí Espérate, espérate, espérate Y no me puedo reír mucho Y eso, espérate, y eso Y eso es morado, mi amor ¡Ay, adiós, que acuestoro! No, 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 no te hagas la loca, mi amor Háblame de estos morados que tú tienes ahí ¿Qué pasó ahí? Ay, no hable de esa vaina Déjame hablar de saludar, que acuestoro Le va a pegar un mambo Ay, tan bello Te quiero, el mambo de Cacuetoro ¿Cómo va a decir? Dice, este es el mambo El mambo de Cacuetoro Pero él nada más dice esa vaina Porque no ha escrito más nada Me tiene harto Me tiene harto Porque por lo menos la totadora Dice mucha vaina Sí, porque la totadora tiene letra Tiene letra, pero él nada más dice eso Ay, qué rico, mi amor Pero ven acá, Flor Y quiero preguntarte ¿Qué hiciste anoche y te fuiste a bailar? Ay, anoche, no, no Quise ir a bailar, mi amor Porque estaba muy atropeada Estropeada Sí, el novio mío me llamó Me dijo, ¿vas para la discoteca o no? Y yo le dije que no Me dijo, ¿puedo ir solo? Vete solo ¿Qué viste? Se fue solo, mi amor Se fue solo para la discoteca Coge para la discoteca Una discoteca oscura Que hay ahí en el fondo, mi amor Ay, carne deja se llama Ay, cuando hizo así Que se sentó en mi vida Sintió que una mano Le puso la mano en la pierna derecha En la pierna derecha Ay, mi novio ¿De qué dijo eso? Ay, qué es esto Esta mano Y esa mano después hizo Y le echó mano Y ya tú sabes dónde Ay, en el entrepierna Por el micrófono sin estar conectado Niña No puede ser Niña, ahora estoy yo asustada Ay, ¿por qué? Sí, porque yo sé ¿Qué hizo tu novio cuando la grabó? Porque le entró a golpe Le entró a golpe Porque tú te imaginas Una mano así Y le entró a patar Y le entró a trompar Y le dio mordida Y le hizo así Con el dedo del medio Y le dio que eso No tenía nada más Ahora estoy asustada ¿Él vio a quién le dio golpe? No, brinca No te ha buscado una, mi vida Pero estoy yo asustada ¿Pero por qué estás asustada? Porque yo sé Que me lo van a meter preso al novio Ay, no, no te asusté por eso No lo van a meter preso Sí, lo van a meter preso, mi vida Te dije que no lo van a meter preso Yo no estoy segura de eso Ay, ¿y por qué tú estás tan segura? Es que yo lo conozco ¿Cuál? Yo no le voy a poner querella ¡Ah, pero fuiste tu atarón!